Vamos ahora a Brasil. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas destacó que la inflación en esa nación aumentó 0,92% en marzo pasado y alcanzó 6,15% en 12 meses. Estos indicadores son considerados por analistas como el límite máximo oficial fijado en 6,5% para 2014. Las razones de este comportamiento inflacionario obedecen a la elevación en los precios de los alimentos, fundamentalmente de las hortalizas y viandas. Igualmente, el alza del precio en el transporte y de la gasolina influyó en el disparo del nivel inflacionario, por lo cual el gobierno brasilero ejecuta medidas para controlar este indicador. Ante esta situación, el Banco Central informó que mantendrá la política de subir la tasa de interés con miras a frenar los ascensos de la inflación.